Del 29 de enero del corriente año se ha dispuesto a través del EPRE un aumento promedio en la tarifa media global para todos los usuarios de la provincia de Entre Ríos que va a ser del 15% a partir de los consumos del primero de marzo. Eso significa que los usuarios finalmente estaremos abonando estos incrementos con las facturas que nos vienen en el mes de abril y mayo respectivamente según el corte de los suministros. Lo que sucedió recientemente la semana pasada fue que con fecha 24 de febrero del corriente año, el gobierno nacional a través de la Secretaría de Energía de la Nación dispuso la reprogramación definitiva para los valores del costo de adquisición de la energía en el mercado eléctrico mayorista. Lo que eso supone que por el principio de pass through, de pase directo, todos, en todo el país, todas las provincias tienen que aplicarlo directamente también en las tarifas porque es uno de los componentes que conforman el cuadro tarifario y ese incremento en la provincia fue muy pequeño para los usuarios residenciales, que somos el 75% del padrón de usuarios, lo que conllevaría que a partir de abril estaremos abonando un 24.8%. ¿Sumado al 15% o aparte? Total, total, el 15% de VAT más el 9.8% restante del costo mayorista. Lo que sucedió y ha sido noticia en estos días con mucha razón, es que en los UDIs, que son los grandes usuarios de demanda, son las grandes empresas que son más de 150 suministros en la provincia de Entre Ríos y consumen el 20% de energía total en la provincia, el impacto de la resolución 131 del mayorista fue altísimo. Nosotros con la resolución 04 habríamos otorgado solamente un aumento del 7% y la 131 que aumentó el mayorista lo multiplicó por 10. Es decir que la suba para estos UDIs mayores a 300 kW mensuales va a ser de cerca del 68%. Respecto de este anuncio del Presidente de la desdolarización de la energía, ¿cómo puede impactar esto? ¿Qué significa? Puede ser muy beneficioso si las tarifas tienen que ser justas, razonables y asequibles, garantizando la seguridad del abastecimiento y del suministro y garantizándole también, lo establecen los marcos regulatorios nacionales y provinciales, una tasa de rentabilidad mínima para las empresas concesionales y distribuidoras, pero teniendo en cuenta que el poder adquisitivo de los argentinos es en moneda pesos y que la mayoría de los costos operativos de las empresas distribuidoras, salvo algunas excepciones, son en pesos, parecería lógico y es razonable que se especificen. ¿Qué impacto tendría eso? No me aventuro a hacer una aproximación, pero si podríamos calcular sería, podría llegar a disminuir la tarifa en un 30% para todos los usuarios de la Argentina. ¿Qué es lo que hay en el que hay en la 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 que Gracias.